Por ejemplo, entre amigos. No, ni en pedo. No, si entre amigos digo, no, ya está. Si este te hace una broma. No, no, porque yo después tengo que separarlo y no me gusta. O sea, en cambio, si se pelean otras personas, no me voy a meter a separarlo, que son giles, ya era. Se pelean. Ya cállate y dale con la silla le decía de atrás. Aparte, también depende mucho de si estoy aburrido o no. Sí, eso sí. Onda, si estoy aburrido y hago todo lo posible por desaburrirme. Banco esa. Del odio nace el amor. Déjenlos pelear. No. Escuchen, ¿saben que me empezó a doler la espalda? Mal, mal. Tiene un almohadón esta silla. Me lo voy a sacar. Franco Toledo. Creo que el almohadón es... Ay, me bajó como 5 centímetros o más. ¿Qué te lo quiero? No, no, no. ¿Dajú quiere el almohadón? Sí. Con el olor oscurito. El cuco está calentito. No. Amo. Está calentito. No, me lo subí con el olor. Bueno, vamos a reaccionar a esto que se llama Corazón de Piedra de Javi que ha salido en estos días. Recién ahora lo podemos ver. El Miguel dice, ¿qué onda, chicos? Hola, tenemos más de 100 personas en el vivo. Recordá vos que estás viendo esto. Suscribite, que falta muy poquito para llegar a los 70.000. Falta uno y podés ser vos. Podés ser vos. Les quiero contar algo. Les voy a contar algo. ¿Qué? No sé si ustedes se quieren sumar. Si no, si quieren sumar no hay drama. El chiquito Alfredo Cosimano, compañero nuestro de la radio, el sábado ha hecho una promesa. Ha dicho que si de acá hasta el 23 de agosto, porque el sábado era 23, o sea, en cinco meses, la radio llega a 100.000 suscriptores, él se pela. Él se pela. Él se corta el pelo, se pela. Pelón, pelón. Y yo he prometido que me hago la raya del Diego acá, la raya amarilla así del Diego, y me la mantengo, no solo me la hago, me la mantengo hasta fin de año. Yo ya dije que llegamos a los 100.000 y me tatúan vivo. A los 100.000 vos te tatúas en vivo. Sí. Nahuel de Cocho ha prometido lo mismo. Es que no sé si estuvimos juntos o no. ¿Vos te acordás que lo habíamos prometido? Sí, sí, sí. ¿Estuvimos juntos ese día o no? ¿Qué te va a hacer una promesa? ¿No son todos en el tatuarme? ¿Vomiten vivo o no sé algo? No, van con tatuarme también. ¿Pero qué te vas a tatuar? Yo me tatúo el logo nuevo de la radio, o sea, el micrófono con LC. Porque como que si yo me voy a comprar una camiseta, ponele. Cuidamos los 100.000, me compro una camiseta. Pero si me compro la camiseta de San Martín, como que no tiene mucha gracia. Me voy a poner, estamos bien y voy a decidir, voy a poner como que distintas partes de mi cuerpo, porque ese yo, brazo, pierna, tobillo y después la gente lo va a elegir donde quiera, digamos, en vivo y en directo todo. Uy, banco, banco, banco. Bueno, gente, todo eso ya está. Por los 100.000. Por los 100.000 en 5 meses, ¿no? Hasta el 23 de agosto. Vos también prometiste que te ibas a quedar calvo, Kunco. Y tú te ibas a pelar, Kunco, a 300 personas. ¿Cuándo has dicho eso? Sí, yo ya les he dicho que a mí el pelado no me queda bien. Yo he estado pelado varias veces. No le gusta el pelado. No, es que no me queda bien, digamos. O sea, dame otra cosa y yo lo hago. Salgo acá en boxer, si querés. No, no, tampoco. Pero, digamos, lo haría en vez de estar pelado. Pero no, mejor no. Ya se arrepiente de lo que dijo. Vamos, voy a echar el corazón de piedra. Suscríbete. Suscríbete. Corazón de piedra, Javi. Ah, si llegamos, el año pasado era. Puede ser. ¿Ese es él? Sí, Javi. Ya está grande. Ya está grande. Y si se va, pues que le vaya bien. Porque no tengo tiempo pa' perder. Ella piensa que es la única mujer. ¿Y qué manda? Si se va, pues se va. Lo que tiro no vuelvo a recoger. Será la última vez. Mi hija no nace ayer. Y si piensas que yo estoy pa' tus mamadas. Te digo en la cara y filatras. Vete que esta vez no serán las peladas. Quédate con ganas y abrerte de aquí. Todo se echó a perder. Uy. Te viste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder. Así que por favor, déjame ser. Si no es cargo, no te olvide. Corre las fotos y los mensajes. Es divina esa corocha. Si no sabes nada más de ti. Qué corazón de piedra. Qué triste que nunca te diste cuenta. Que yo siempre te amé. Al chile que te vaya bien. Me encanta el video. ¡Ea! ¡Pará! ¿Qué dice triste? ¿Cómo creció? ¿Cómo creció Javi? Mi abuelita. Mi abuelita. ¿Cómo estás? Y si se va. Pues que le vaya bien. ¿Por qué no tengo tiempo pa' perder? Ella piensa que es la rica mujer. Y se va todo. Si se va, pues se va. Lo que tiro no vuelvo a recoger. Será la última vez. Mi hija no nací ayer, así que por favor, déjame ser Si ves que yo ya te olvidé Corre las portas y los mensajes No quiero saber nada más de mí Qué corazón de piedra, qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Ay, dile que te vaya bien Ay, estás bien, agua No, me encanta Con chanclas y todo Al chile, que te vaya bien Arios Alguien puso en el chat que se parece mucho a La Diabla Sí El video sin mujeres, sacando a las mujeres Es muy parecido al de La Diabla Cuando él está cantando adentro de la fiesta, eso Es muy parecido ¿Y él tiene? No, de La Diabla El de La Víctima era... Que está también en una fiesta y que parece como Peso Pluma con la Guacha, me acuerdo No, el de La Víctima creo que era el que dice que se sube al auto Claro, ese es el que dice, era justo Y que después llega a una fiesta y está como parecido muy a Peso Pluma ¿Cómo es que dice cuando se sube al auto? No, amigo, pero un montón ¿Quién dice? Espera, espera, ya vengo Como que le va a contestar a Guacha A la chingada, vamos Claro, dice Que él le comentó a la gila esa, vamos, jodas Es muy genial Es hermoso Y ahí ponen el chat, es La Diabla 2 A mí se me gustó Es que el B.E.E.N. Cuando tira, él tira siempre en esas sus canciones Es como que Es su marca Exacto, su marca registrada Es como Peso Pluma También sus canciones por ahí son bastante similares Como la de Callejero también Qué sé yo Callejero Sí, Callejeros Todos igual son de Argentina 180 personas en el vivo Ea Sabés que no Y como que siento que el punto justo de chicas Como que no fue muy brusco ¿No le pareció? Bien Sí, yo Me pareció muy linda la morocha Es muy bello No, me gustó el video Pero me gustó más la güerita, la rubia, ella La que sale después La de la moto de agua No, la morocha reina Dios sabe, ella A mí me gustó más ella después que la vi Estuvo bueno el video Que recibió mucho, ¿no? Sí Parece un hombre Me encanta porque tiene sus bigotitos Este cuando toma chocolatadito Me encanta Es que es muy tierno A mí sí me gustó Pero sí tiene un parecido a A la Diabla Dice que está más cachetón ahora el Xavi Bueno Y hasta acá entonces esta reacción Espero que les haya gustado Y recuerda suscribirte a nuestro canal Que nos falta poquito para los 100.000 Y hay promesas para los 100.000 Pero hay tiempo también Así que ojo Ojo A ver, chat Bueno, la de Jaquiel y Grupo Fronteras Están spameando mucho Pero hay que cumplir con las donas también Porque hoy reaccionamos a su